Lo sabe todo Canal 9, picante comentario sobre Laurita Fernández y Nicolás Cabré. En las últimas horas comenzó a circular insistentemente un rumor que vincula a Laurita Fernández con Nicolás Cabré. Y Payares tiró una frase muy picante. Nicolás Cabré y Josefina Silveira estuvieron juntos un año. . No se podía conocer nada acerca de su relación dado que ambos preferían mantener un perfil más bajo. Sin embargo, una cosa es segura, terminaron. . Todo se deduce fácilmente si tenemos en cuenta que la actriz eliminó las pocas fotos que tenía con él de su cuenta de Instagram. . Por otro lado, Laurita Fernández y Fedeval cortaron la relación de noviazgo que tenían hace ya algunos meses. . . Y pese a que los rumores señalan que se siguen viendo, la relación formal que lo soñó está acabada, al menos por el momento. . Hoy, Adrián Payares reveló que Rodrigo Lucic le contó algunos detalles sobre los chats entre Nicolás Cabré y Laurita Fernández, que estarían comenzando algo. . . Además, el panelista de intrusos deslizó que es un secreto a voces. . . Lo sabe todo Canal 9, señaló, con tono pícaro, el periodista de espectáculos. .